Iván Duque se declaró seguro y bien cuidado por la Policía y la Unidad Nacional de Protección, por lo que dijo que seguirá haciendo campaña sin miedo y en contacto con los ciudadanos, a pesar de las amenazas de un posible atentado contra su sede en Bogotá. Me siento muy tranquilo en la protección que me ha brindado la Policía Nacional y la que me ha venido brindando también la Unidad Nacional de Protección. Son personas profesionales y serias que han puesto todo el rigor en proteger mi vida y como le digo, aquí hacemos política sin miedo y vamos para adelante. Confiemos en Dios y confiemos en la voluntad que siempre han tenido las autoridades colombianas, las Fuerzas Armadas y los organismos competentes para esta seguridad. Iván Duque recibió esta noche el respaldo de las víctimas de las FARC encabezadas por la senadora Sofía Gaviria y ante ellas el candidato se comprometió a garantizarles reparación plena. Las víctimas deben recibir efectiva reparación, que no les sigan poniendo más conejo, que se les cumpla, que se les den los programas sociales y de cobertura, que reciban los beneficios de una sociedad que les quiere dar una oportunidad después de los flagelos que han sufrido. El candidato Iván Duque reiteró que no es enemigo de la paz y que su propósito es defender los derechos de las víctimas.